Hola que tal chicos y chicas les saluda su amigo SanForta y en este vídeo te va a mostrar una nueva aplicación que yo estoy usando para ganar dinero en horas en un par de horas vas a poder tener tu primer dólar en Paypal que lo podemos usar para recargar diamantes en Free Fire o simplemente lo puedes guardar en tu cuenta de Paypal que es una aplicación muy sencilla de usar que me la han recomendado mucho y pues te vengo a hacer aquí el tutorial para que tú también puedas ganar dinero en Paypal y te puedes también recargar tus diamantes si es que juegas Free Fire lo que vamos a hacer es descargarla desde la descripción por descargarla no me van a dar puntos descargas te registras que es lo que va a salir pues cuando te cuando abres el link te va a salir que te registres ah por cierto quiero aclarar algo quiero aclararte algo cuando abres se te va a quedar en esta pantalla aquí cargando pero no pienses que la aplicación está dañada simplemente se demora un poco cuando recién te la instalas y pues luego de eso te va a salir para que te registres te registras con tu correo de Gmail y luego de eso te va a aparecer para que le concedas permisos a tu celular sobre la aplicación lo concedes no hay ningún problema y cuando hayas hecho eso pues simplemente ya te aparecerá una pantalla similar a esta seguramente te aparecerán más opciones aquí no sólo esta de aquí que dice 40 coins a mí me sale una porque ya he usado la mayoría sino que deje una para enseñarte que debes de hacer se te actualizan cada 24 horas así que aprovecha lo que vas a hacer para ganar más punto porque esta aplicación es para ganar puntos tienes que ir aquí en la parte de Reden vas en la parte de Reden y bajas 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 y te vas a encontrar con una opción que dice enter referral code vas a clicar ahí y vas a poner este código que te dejo en la pantalla para que ganes 50 puntos 50 puntitos a ti te dan 50 y a mí me dan 50 obviamente no simplemente vamos a hacer por referidos aquí está mi historial vamos a hacer esto va aquí nos va a aparecer en coins 1 nos va a aparecer aplicaciones que tenemos que descargar para ganar 40 puntos esta es la más mínima porque hay aplicaciones que te dan 90 150 y así vamos a aplicar aquí y vamos a abrirla y qué es lo que hay que hacer con estas aplicaciones pues simplemente estar tres minutos en estas aplicaciones que me imagino que los dueños de estas aplicaciones hacen esto pagan por esto para ellos posicionarse en la en la play store vamos a aplicar acá y la vamos a instalar una vez ya instalada la vamos a abrir sin ningún problema algunas nos piden que nos registremos y otras no no pasa nada vamos a permitir ok no quiero esto ok aquí vamos a registrarnos como les dije vamos a poner cualquier contraseña y y nuestro correo vamos a poner acá abajo en la parte de create account y aquí vamos a poner nuestro nombre sanforta digamos que yo me llamo así cualquier correo una contraseña cualquiera bueno chicos después de habernos registrado en cualquier aplicación que nos pida la aplicación get to cash pues simplemente vamos a regresar a la misma aplicación que es get to cash y pues aquí aparecerán más opciones para que puedas instalar y ganar más puntos que es lo que va a hacer la aplicación después que la utilices por tres minutos te va a dar puntos te va a dar puntos en el momento tengo 314 puntos en que en minutos y aquí está el historial aquí vemos que nos da un punto 40 puntos 56 puntos 72 por poner un código por haber puesto el código de un suscriptor pues me dieron 50 puntos de gratis y y aquí pues van a poder encontrar su código también chicos simplemente tienen que darle en invitar amigos más 50 coins obviamente por invitar te van a dar 50 coins y pues vas a poder los invitar por medio de whatsapp de correo electrónico por clicklabs también se puede veo y por instagram bueno por facebook por todas las redes sociales que tú quieras por este método vas a ganar reúnes aquí todos los puntos que te da para que puedas sacar y pues vas a ganar un dólar en paypal así de fácil en cuestión de horas es por eso que te la recomiendo así que no te pierdas esta gran aplicación porque no sé en realidad si después dejará de pagar y de todas maneras yo te estaré avisando si te gustó este vídeo deja tu poderoso like y no olvides de activar la campanita para que no te pierdas de los próximos vídeos hasta la próxima